Mariano Pernilla, felicitaciones, el más rápido de los entrenamientos del TC2000. Un buen trabajo, una tanda que se pudo trabajar un poco mejor que la primera. Sí, qué tal, buenas tardes. La primera prácticamente no se pudo trabajar. Un piso muy húmedo en la primera salida, y a medida que fue pasando la media hora de tanda, fue secando y terminamos con la pista seca en la huella, húmeda en algunos lugares, pero con una pista muy muy lenta, cero goma, y no tocamos nada, porque no era referencia de nada. Ahora, en esta segunda tanda pudimos trabajar mejor, y bueno, el Renault Fluent, como siempre, se comporta muy bien, pero es un poco mentiroso muchas veces la tanda de entrenamiento, porque hay gente que no pone la goma nueva y nosotros la utilizamos. Pensando un poco, Mariano, en lo que fue la tanda, ¿cómo encontraste el auto con la goma nueva y en el general del trabajo? Bien, bien, vamos a hacer un cambio chiquitito para la clasificación, por una tendencia que tenemos en el auto, pero bueno, un cambio muy grande no tenemos que hacer, porque estamos primero con 40 kilos, o sea que el auto está muy bien y cayó otra vez bien el Fluent. Pensando en lo que se va a venir, clasificación y la carrera clasificatoria, el cambio que vos decías, ¿cómo puede llegar a sentir el auto, el ritmo, ya con un clima un poco más estable que ayer, y en lo que es el fin de semana en sí? Sí, la pista va mejorando vuelta tras vuelta, por lo que te comentaba antes de la goma. Ahora vamos a tener que ver cómo queda la pista después de las series del turismo pista, porque seguramente se se embarre mucho, somos el primer grupo en salir a clasificar, así que vamos a tener que hacer una clasificación inteligente, ver si abrir o no abrir la primera vuelta, dependiendo la suciedad de la pista, pero como te dije antes, va a ir mejorando a lo largo del día y mañana porque se va en comando. Mariano, gracias por estar en Mundosport y que sea con éxito el resto de la jornada. Dale, muchísimas gracias, un abrazo grande para todos.